¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Cristian Dávila y hoy me acompaña la psicóloga y experta en maternidad, Natalia de Bigler, quien nos va a hablar de un interesante método que se llama Baby Lead Weaning y ella nos va a explicar en qué consiste, especialmente porque estamos hablando de un método para que usted empiece a introducir la comida sólida en sus bebés. Así que gracias Natalia por estar nuevamente acá y bienvenida. Gracias por la invitación de nuevo. Para mí como siempre es un gusto estar acá. Bueno, me parece interesante, muchas veces al hablar de Baby Lead Weaning se habla de un método y realmente a mí me gusta verlo como un antimétodo porque se trata un poquito de regresar a la forma original, digamos, de hacer las cosas. Si nos ponemos a pensar en muchos lugares del mundo, las mujeres no cuentan o las familias no cuentan con todo el equipo que nosotras sí tenemos aquí para hacer las papillas, ¿verdad? Simplemente el bebé inicia su alimentación sólida con la comida que come el resto de su familia. Entonces, se trata un poquito más de esto. En lo personal, yo lo usé y tengo a muchas mamás conocidas que lo han implementado así. Y la idea es facilitarnos la vida, ¿verdad? Es no tener que cocinar doble para el bebé, no tener que darle de comer al bebé a otra hora, sino integrarlo a los tiempos de comida de la familia. Como les decía, más que un método, esto es una manera de respetar el desarrollo del bebé porque va de la mano con su motricidad, por ejemplo. La comida la vamos a ir presentando de tal manera que sea acorde al desarrollo motriz del bebé. Por ejemplo, tenemos aquí, esto sería para las comidas iniciales, ¿verdad? Tengo aquí perulero, zanahoria, papa, pan tostado, el banano y aguacate, ¿verdad? Las comidas que son muy resbalosas se van a presentar siempre con un poquito de cáscara para que el bebé la pueda tomar adecuadamente, ¿verdad? Con su mano. La traducción al español de babylet weaning es destete guiado por el bebé, ¿verdad? Entonces quiere decir que el bebé va a ir decidiendo, entre comidas, la cantidad de alimentos que va consumiendo y dejando la leche, ¿verdad? La leche, ya sea la lactancia materna o la fórmula. Y otra cosa muy importante es que la comida, cuando hacemos las cosas de esta manera, la comida no es un sustituto de la leche, sino más bien es un complemento. Entonces vamos a hablar de alimentación complementaria, ¿verdad? En español nos gusta llamarle alimentación complementaria libre de papillas, ¿verdad? Es introducir los sólidos de una forma más natural, de acuerdo al desarrollo del bebé, sin saltarnos pasos, sin forzar las cosas y utilizando comida real, ¿verdad? Le vamos a presentar la comida tal cual. Ahora que ya nuestra invitada nos explicó en qué consiste babylet weaning, que ya nos dijo que es un antimétodo, es el momento en el que usted puede dejar aquellas consultas, dudas, a través de las redes sociales de Prensa Libre. Puede hacerlo en esta transmisión totalmente en directo en nuestra página de Facebook, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag el consultorio PL, porque en breves instantes ya nuestra invitada la responderá. Y en lo que empiezan a llegar esas preguntas muy puntuales, ya que conocimos a grandes rasgos en qué consiste este antimétodo, como lo dice usted, me gustaría, por ejemplo, sabemos que la lactancia materna o la fórmula se debe dar de los cero a los seis meses. Y a partir de los seis meses, los pediatras nos han recomendado empezar a introducir la comida sólida. Es decir, ¿este método es a partir de los seis meses o desde qué edad ya se podía empezar a hacer? Se puede empezar, bueno, para empezar tenemos que empezar, tenemos que reconocer las señales de nuestros bebés, ¿verdad? Es lo mismo que cuando empiezan a caminar, por ejemplo. La idea es no saltarnos los pasos. Decía María Montessori que cuando nos saltamos pasos pensando que estamos ayudando a un niño, en realidad lo que hacemos es perjudicarlo porque nos saltamos etapas del desarrollo. Entonces, se trata de ir conociendo a nuestros bebés, leyendo sus señales. Van a haber ciertas cosas que nos van a ir indicando. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna hasta los dos años. Exclusiva hasta los seis meses como mínimo. Pero por lo general el bebé va mostrando señales, ¿verdad? Para empezar, son varias cosas que vamos a tomar en cuenta. En primer lugar, el bebé ya se puede sostener sentadito con su cuello erguido, ¿verdad? No queremos esto porque esto nos va a, o sea, quiere decir que el bebé no está, su aparato, sus músculos todavía no están listos para la comida, ¿verdad? Entonces, tiene que poder sentarse solito en una sillita o en nuestras piernas, siempre a la vista de un adulto, ¿verdad? Una regla muy importante es nunca dejarlos fuera de nuestra vista. No podemos dejarles la comida e irnos a cocinar. La idea es que todos estemos sentados juntos en la mesa, ¿verdad? En segundo lugar, que ya empieza a mostrar interés por los alimentos. Hay bebés que se tardan un poquito más, hay otros que empiezan antes y lo que se puede hacer es, por ejemplo, si el bebé ya quiere tocar nuestra comida o quitarnos la comida de la mano, podemos darle a probar, ¿verdad? Los sabores. Como les dije al principio, realmente no se trata de sustituir la leche por la comida. Muchas veces, pues en nuestra época moderna, los pediatras nos recomiendan empezar a introducir, por ejemplo, cereal como sustituto de la leche, ¿verdad? En lugar de la pacha de leche, dele la pacha con cereal y así ya va a empezar a dormir más, ¿verdad? Entonces, esto es distinto en el sentido de que vamos a continuar con la lactancia a demanda o con la fórmula, si es que estamos dando fórmula, ¿verdad? Nos había dicho que nos iba a hablar de cuatro señales y quedamos en la segunda. Bueno, primero que el bebé ya se pueda sentar solito, segundo que muestre interés por la comida, tercero que tenga un peso adecuado, ¿verdad? Si el bebé está muy bajo de peso o no está tolerando bien la leche o cualquier leche que tome, pues es importante consultar con un médico, ¿verdad? Y por otro lado, que ya pueda tomar las cosas con sus manitas enteras. Esto está cortado así para una etapa inicial que es más o menos entre los seis y ocho meses, cuando los bebés su motricidad es toda, es gruesa, ¿verdad? Todo es grueso. Vemos que sus movimientos todavía no están definidos y probablemente lo que el bebé va a empezar a hacer es tocar, ¿verdad? Y de repente se va a topar su manita en la boca y va a decir, aquí hay algo rico, ¿verdad? Y va a empezar a comer. Luego ya empezamos a presentar los alimentos en pedacitos más pequeños. Les voy a enseñar la consistencia de la comida. Bueno, por ejemplo, yo voy a hacer cocido en mi casa, ¿verdad? Entonces hago mi cocido normal para toda la familia y dejo unos pedazos de verdura cortados en estas tiras gruesas, ¿verdad? Son tiras gruesas que el bebé puede agarrar fácilmente con su mano. Esto está tan cocido que yo lo puedo aplastar, yo lo puedo aplastar con mis dedos, ¿verdad? Entonces no es de preocuparnos de que si el bebé, que si la comida está muy grande, que si la comida está muy dura para el bebé, porque realmente la consistencia es la misma de que si se lo estuviéramos dando en puré. La diferencia es que el bebé lo va a poder comer de forma independiente y nosotros no le estamos metiendo nada a la fuerza, ¿verdad? Una de las grandes dudas acerca de esta técnica o este método es, por ejemplo, preguntan, ¿no importa si el bebé aún no tiene dientes y yo ya puedo empezar a introducir esta modalidad en los alimentos? No importa para nada. O sea, de lo que se trata esta forma de introducir sólidos es de que el bebé conozca los sabores de las comidas, que se integre a las comidas familiares y esto nos va a evitar problemas a largo plazo. ¿Verdad? Uno ve a las, muchas veces a las mamás, yo me recuerdo con mi hija grande, ya más grandecita, ya se sentaba con nosotros, pero por lo general uno está comiendo y dándole de comer o tiene que darle de comer antes para que el bebé se duerma antes. O sea, se trata de integrar al bebé a los tiempos de comida familiar para que más adelante no tengamos problema de que tenemos que estarlo persiguiendo, que no se queda sentado, que no quiere comer, que no puede masticar o que no puede tragar. No importa que el bebé no tenga dientes, la idea es que el bebé pruebe los sabores, que aprenda a llevarse la comida a las manos, que en esa etapa todos se lo meten a la boca. Entonces, por algo es, es parte del desarrollo del bebé. Entonces, podríamos decir que por lo menos al día el bebé va a estar tres veces al día frente al prato de comida, que sería el desayuno, almuerzo y cena, que regularmente hacen las familias. Exactamente, idealmente, ¿verdad? Idealmente. Y hay una cosa que hablaba hace un rato con alguien, muchas veces cuando los bebés están al cuidado de alguien más, por ejemplo, de una niñera o de una abuelita, en mi caso me pasaba con los abuelitos, que eran un poco estresados con el tema. Entonces, lo que se hace en esos casos es, por ejemplo, dejar, si no queremos dejar la comida así, tal cual, para evitarnos conflictos, podemos dejarla machacada, no como papilla, no líquida, pero sí machacadita. Y tal vez educar un poquito a la gente a que, bueno, va a ser un desastre, se va a embarrar, va a embarrar el piso. Entonces, veamos cómo lo podemos resolver después. Pero, el punto es que no, al bebé no le pasa nada, no pasa que no, no pasa nada si no tiene dientes, porque la comida es, si se dan cuenta, la zanahoria está tan suavecita que se deshace, ¿verdad? Esa es la idea, que el bebé la pueda masticar con sus encías, la mía comía brócoli, de todo. Natalia, la vamos a interrumpir, porque yo creo que más adelante me gustaría que me hiciera el listado de los alimentos que sí podemos utilizar y el listado de los alimentos que definitivamente no, para que las personas vayan conociendo más acerca de Baby Lead Weaning. Y es el momento de nuestra primera pausa, no se vayan con nosotros en el consultorio, porque ya volvemos después de esta breve pausa. Mi nombre es Nicolás y trabajo desde hace 15 años en ePlanning. En ePlanning ofrecemos una plataforma de tecnología para publicidad en Internet a medios, agencias y anunciantes. En Think Digital les voy a hablar de las distintas estrategias de compra para publicidad digital. Vamos a ver desde las formas más tradicionales hasta las más modernas, incluyendo distintas maneras de optimización de compra según el objetivo de la campaña. Los esperamos entonces el martes 28 de febrero a las 14 horas en el auditorio de la Universidad Francisco Marroquín. Quiero hacerte la invitación a este gran evento organizado por Prensa Libre, donde se denota, se demuestra la importancia de abrazar la cultura, la era digital a favor de empresas, marcas, organizaciones. Entonces, yo voy a estar hablando sobre la gran oportunidad que existe hoy a través de la publicidad, del marketing programático, cómo debemos de cambiar de mentalidad, cómo debemos de armar estrategias. No solamente es invertir en nuevas herramientas, es cambiar mentalidad, es desarrollar habilidades y aprovechar las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías a las que tenemos acceso. El ser estratégico es sumamente importante, hoy el mundo del marketing y la publicidad está inundado por el factor del urgente y cuando todo urge, nada importa. No existe estrategia de marca, no existe estrategia digital, no existe estrategia de comunicación sin investigación y la habilidad, el skill set de apartar tiempo para profundizar y analizar las cosas. Hoy está de moda el tema del big data, está de moda el tema de celulares, reflis, todo inteligente, pero el tener mucha información no puede convertirse en inteligencia hasta que no podemos analizarlo en una acción. Yo te invito a este gran evento organizado por Prensa Libre, al que voy a tener oportunidad de aportar, de aprovechar. Y bueno, pues no solamente voy a compartir mi conferencia, también estoy muy entusiasmado de aprender en este mundo donde todo cambia rápido. Estamos de vuelta en el consultorio y seguimos hablando acerca del método Baby Lead Winning o testete guiado por el bebé y me acompaña la psicóloga y experta en maternidad, Natalia de Bigler. Ahora sí, continuamos y vamos a hacer todas las preguntas que ya nos están dejando a través de las redes sociales de Prensa Libre. En este momento me gustaría que hiciéramos un breve recordatorio para responder las preguntas de Madeline López y Beth York. Ellos nos preguntan exactamente a qué edad se puede ya empezar a introducir la comida sólida brevemente. A partir de los seis meses, por lo general, solo fijándonos siempre que el bebé ya se pueda sentar solito, para que tal vez no llegara a la posición sentado solito, pero estar sentadito en su silla sin que el cuello se doble ni la espalda, ¿verdad? Que el bebé ya esté sentadito. Generalmente esto ocurre alrededor de los seis meses. Y con esta respuesta también respondemos a la pregunta que nos deja Eugenia Beck de CON, que ella también pregunta exactamente lo mismo. Y en este momento le vamos a responder a otra persona que nos está consultando acerca de qué alimentos podemos introducir en este método en la etapa inicial. En la etapa inicial, por ejemplo, si ustedes ven este plato, esto es un típico plato de cocido chapín, ¿verdad? Tiene su aguacate, su perulero, zanahoria, papa, un pedacito de pan tostado. Podemos ir introduciendo los mismos alimentos que come nuestra familia, siempre usando nuestro sentido común, ¿verdad? Por ejemplo, verduritas bien cocidas al punto de poderlas aplastar con la mano. Si le vamos a dar pan, que sea pan siempre tostado, bien tostado, porque el pan sin tostar o el pan blanco sin tostar se puede pegar en el cielo de la boca. Y esto, aparte, les hace masaje en sus encías, entonces es buenísimo. Se puede untar el panito con aguacate, por ejemplo. El aguacate es excelente, es una excelente fuente de grasas, de grasas buenas. Yo le recomiendo dejarle un pedacito de cáscara para que no se resbale. Igual que el banano, podemos ofrecer papaya, podemos ofrecer manzana, la manzana sí cocida, porque la manzana todavía sí es muy dura para ellos. La pera madura se puede dar cruda también, melocotón, ciruela, las piernitas de pollo les gustan mucho. Por ejemplo, ya con poquita carne, les gusta mucho chuparlo y es el sabor de las comidas de nuestra familia, ¿verdad? Así que, Kenny Arribillaga Méndez, esperamos que hayamos respondido su consulta. ¿Y qué alimentos debemos evitar? Bueno, vamos a evitar frutos secos, nueces. Si hay historial de alergias en nuestra familia, vamos a evitar alimentos que sean muy alergenos, como por ejemplo el huevo, las fresas, la carne de cerdo. Hay que ir viendo a qué hay alergias alimenticias en nuestra familia. Igual, si notamos que después de comer algún alimento sale algún rash en la pancita o en el cuello de nuestros bebés, lo vamos a suspender, ¿verdad? Que no es, que puede ser que le esté provocando alguna reacción. Vamos a evitar todos los alimentos que sean, por ejemplo, las uvas, las vamos a evitar en un inicio y cuando las empezamos a dar, las damos partidas a la mitad, pero no, digamos, si está la uvita así, no así, sino partidas a lo largo, ¿verdad? Para evitar un ahogamiento. Natalia, disculpe, en este momento me gustaría retomar un poco acerca de lo que usted dice, porque también nos está consultando nuevamente Beth de York. Ella dice que cuando le da de comer a sus hijos a veces le salen algún tipo de alergia en el mentón o en el cachete y dice que si lo podemos responder que tiene un bebé de seis meses, ¿por qué pasa esto? Eso pasa sobre todo con los alimentos secos, ¿verdad? Sobre todo la piña, por ejemplo, los alimentos que son muy fuertes, digamos, pueden provocar este tipo de reacción. Ahora, si hay esta reacción en los otros niños, es mejor tal vez evitar alimentos de riesgo, ¿verdad? Que puedan provocar alergias, como les decía, muchas veces la piña puede provocar esto en la piel. Los huevos, el huevo, la clara de huevo puede provocar también alergias cuando hay un historial de alergias muy fuerte en la familia. Las fresas a veces, carne de cerdo, las nueces, ¿verdad? Las manías sobre todo. En mi caso personal, por ejemplo, a mi bebé le gustaba muchísimo la mantequilla de maní con panito. Si hay historial de alergias, vamos a posponer un poquito las manías, ¿verdad? Si hay alguna reacción, siempre es importante consultar al pediatra, ¿verdad? Nancy García nos está preguntando si no hay peligro de que el bebé se meta un bocado muy grande a la boca y esto le produzca algún tipo de asfixia o atragantamiento. A ver, vamos a diferenciar entre asfixia y atragantamiento. La asfixia es cuando se nos va la comida por las vías respiratorias, ¿verdad? Eso puede pasar con este tipo de comida, puede pasar con papillas, puede pasar con agua. Con la leche, con cualquier cosa. La asfixia puede pasar con cualquier alimento. Ahora, el atragantamiento lo que va a provocar es un reflejo de gagging. En inglés se llama gagging y de vomitar. Los bebés que aprenden a comer con baby led weaning tienen este reflejo muy, muy, muy preciso y en el momento en que sienten que algo está muy grande o alguna textura que no les gusta, automáticamente lo van a sacar. A veces nos asustamos un poquito, incluso recuerdo cuando dimos un taller de esto y mi bebé estaba ahí de modelo. Justamente se metió un pedazo de comida y tuvo ese reflejo y sí provoca un poquito de susto, pero vemos que ella solita saca la comida, no pasa nada y sigue comiendo, ¿verdad? Este es un reflejo normal en todos los bebés que les va a permitir no, o sea, expulsar lo que no es adecuado para ellos comer, ¿verdad? El tamaño. Natalia, este método se puede complementar con algún tipo de papillas, especialmente porque hay padres de familia que se están consultando cómo saben si realmente sus hijos comieron lo adecuado. Como ven que hay tanto desperdicio, entonces optan por darle una papilla después como para decir, bueno, probablemente así complemento todo y le estoy dando los nutrientes que necesitan. A ver, vamos a volver a lo que dijimos al principio y es que esta forma de alimentación es un complemento nada más a la leche. No vamos a sustituir una cosa por otra, realmente antes del año la falta de alimento del bebé va a ser la lactancia materna o la fórmula. Eso es, media vez el bebé tome su leche, su fórmula o su leche materna, no hay ningún problema. Todo el proceso de alimentación tendemos, en los bebés tendemos a verlo como un tema nutricional y es más un tema de desarrollo. Bueno, la alimentación les va a permitir a los bebés aprender, les va a ayudar a desarrollar su nutricidad, aprender nuevos sabores y los va a preparar para cuando ya empiecen a dejar la leche, coman mucha más variedad de alimentos, ¿verdad? Entonces, si lo vamos a hacer, tenemos que tener muy claro que la leche va a ser la principal fuente de alimentos y no la comida, no vamos a sustituir. Natalia, tenemos una pregunta muy interesante. En este momento, un padre de familia que ya había empezado con las papillas a darle a sus bebés preguntas si después de esto puede empezar a introducir sin ningún problema. Es posible, los bebés que empiezan con papillas o que llevan mucho tiempo con papillas, puede ser que les cueste un poquito adaptarse, sobre todo porque muchas veces las papillas tendemos a mezclar varios alimentos, entonces a ellos les cuesta un poco reconocer cada comida por separado. Pero realmente sí se puede, hay quienes se sienten tal vez más cómodos haciéndolo un poquito después, ¿verdad? La idea, lo ideal es hacerlo desde el inicio para que la comida no sea, o sea, entre tantas cosas que nos tenemos que preocupar con los hijos, que la comida no sea una de ellas, ¿verdad? Entonces, esto va a permitir que disfrutemos más la comida en familia. es un poco desastroso porque ellos, como les digo, es como para ellos la comida es como si fuera pintura, era un juego, entonces sí va a haber al principio un poco de desastre, poco a poco conforme sus movimientos se van volviendo más finos, ya las cosas van siendo menos desastrosas e incluso pueden aprender a usar los cubiertos muy rápido, ¿verdad? porque aprenden a usar sus manitas para comer. Natalia, es el momento de nuestra siguiente pausa, pero al volver vamos a hablar ya de, a manera de resumen, cuáles son los beneficios para el bebé y para los padres de familia de este método y vamos a hablar acerca de dónde podemos conseguir más información sobre esta interesante técnica. No se vayan porque vemos después de esta breve pausa. Mi nombre es Adrián y he sido responsable durante 10 años de toda la parte de analítica digital del Grupo Prisa, en concreto el diario El País, el diario deportivo AS, así como la editorial Santillana y otros muchos productos que tiene el Grupo Prisa. Donde estoy trabajando ahora mismo es como vicepresidente de toda la parte de Research, Analytics y Univision, que es el canal más importante para la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos. La ponencia que impartiré en la sesión llevará el título 10 hitos del marketing de contenidos. A partir de ahí empezaremos a hacer una disección de cómo ha evolucionado la creación de contenidos desde la irrupción de Internet y más que en concreto desde la popularización de los usos de los teléfonos móviles o los celulares en la sociedad. Las audiencias están cambiando y por lo tanto tenemos que cambiar nuestros contenidos, mensajes publicitarios o cualquier comunicación que tengamos que realizar. Hablaremos de todo esto el día 28 en Guatemala, en la Universidad Francisco Marroquina. Mi nombre es Brian Solis. I'm a digital analyst. I'm a digital anthropologist. Some call me a futurist. I'm also an author of several books about the future of business and society and humanity. But more so I'm a human being. And I'm excited to announce that I'm coming to Guatemala for the first time ever on behalf of Prensa Libre where we're going to host a think digital event about what I call digital Darwinism. How technology evolves. How society evolves. So I look forward to seeing you at the event. I more so look forward to meeting you. But most importantly, aquí. Estamos de vuelta en el consultorio y seguimos hablando de Baby Lead Winning con Natalia de Bigler. Ahora sí, vamos a seguir contestando a las preguntas que nos están dejando a través de las redes sociales, específicamente en Facebook, en este momento damos paso a la pregunta de Diana Sol de León que nos pregunta cuál es la cantidad adecuada de comida para la cena de un bebé de 10 meses. Pero tal vez lo más importante que nos está preguntando es en qué horario es el más adecuado. Bueno, como hablábamos hace un rato, realmente las cantidades no es lo importante cuanto la variedad. Yo puedo presentarle a mi bebé de 10 meses este plato. Así tal cual. Y de lo que se trata es de que él o ella van a ir probando las diferentes comidas, van a hacer su desastre ahí y lo importante es que prueben. Se pueden ir pasando en distinto orden o una por una, ¿verdad? para ir viendo qué le gusta más y qué no. Es impresionante cómo los bebés aprenden los nombres de las comidas tan fácil cuando uno se los presenta así como es, ¿verdad? En su presentación real. El horario de la comida idealmente debería ser a la hora que come toda la familia, ¿verdad? Si hacemos una comida juntos pues que esa sea la hora en que come el bebé con nosotros. Muchas veces, por ejemplo, cuando el bebé tiene todavía sus horarios muy de bebé que duermen, por ejemplo, a las 12 del mediodía y que antes puedo sentarme yo en la mesa con algo para refaccionar mientras mi bebé come. Entonces, se crea esa sensación de que comemos en familia, no de que comes tú solo mientras yo hago algo más, sino las comidas son en familia. Natalia, y para darle un poco de seguimiento a lo que usted nos está diciendo en este momento, Alejandra de Santos nos está preguntando de qué tipo de alimentación podría darle porque a ella le han dicho que no es bueno que los bebés coman exactamente lo que comen los adultos. Y, por ejemplo, empecemos a hablar de la sazón, tipos de condimentos y todo lo demás porque realmente son las preguntas que nos están dejando. Por ejemplo, si alguien va a comer fideos con salsa. ¿Puedo darle fideos con salsa a mis hijos? Por supuesto, sí. Creo que es un poquito al revés. Tal vez nosotros deberíamos comer un poquito más, como los bebés, en el sentido de menos azúcar o sin azúcar, menos sal o sin sal si usamos consomé, dejar de usar consomé por el bien de toda la familia. Lo bonito de esto, y que es uno de los beneficios, es que nos obliga a todos a comer más sano porque nosotros les estamos enseñando a comer a nuestros hijos lo que nosotros estamos comiendo. Entonces, si de todas maneras yo me tomo un doble litro de Coca-Cola diario, de nada me sirve ahorita darle esta comidita si dentro de dos años él también se va a estar tomando medio doble litro diario. Entonces, tal vez lo bueno sería pensarlo no que el bebé va a comer como nosotros, sino nosotros adecuarnos un poquito más a la alimentación del bebé. Por ejemplo, como les digo, principalmente dejar de usar consomé, tratar de usar más hierbas naturales, que se consiguen ahora en todos lados o se consiguen en su presentación pura, sin más ingredientes, en polvo o como sea, pero sin el glutamato monosódico que tiene el consomé. Por supuesto que el chile, vamos a cuidar el uso del picante en las comidas. Por ejemplo, la sopa de pollo o el cocido, en mi casa se hace igual, se ha hecho siempre igual, solo que con menos sal o sin sal, ¿verdad? O podemos apartarle un poquito antes de condimentar, podemos apartar un poquito para el bebé, por ejemplo, en el caso de los frijoles colorados o el caldito de frijol, antes de agregar sal y todo lo demás, separamos un poquito y le damos eso, ¿verdad? Puede comerse su sopita de frijol o sus frijoles con tortilla remojada, o sea, entendamos que el bebé va a consumir muy poco. Su fuente principal de alimento va a ser siempre la leche y lo que queremos es que pruebe los sabores de nuestra casa, ¿verdad? Natalia, ya llegamos al final de nuestro programa, pero antes de irnos vamos a hacer dos preguntas muy puntuales. La primera, ¿cuáles serían a manera de recordatorio los beneficios para el bebé y para los padres del método Baby Let Win? El método principal es fortalecer los vínculos familiares y que en nuestra, sobre todo en nuestra sociedad latina, gira alrededor de la comida, ¿verdad? Evitarnos el estrés, nos vamos a evitar eso de que hay que meterles la comida a la fuerza, el bebé va a aprender a comer bien, va a tener beneficios a largo plazo porque va a aprender a comer mucha variedad de alimentos, va a ser menos melindroso y esto va a favorecer su nutrición a largo plazo, ¿verdad? Y como familia nos va a servir, realmente nos sirve a todos, a las mamás no tener que estar preparando comidas aparte, sino, o sea, lo que hay en la refri, lo que vamos a comer y ahí está su comidita, ¿verdad? Ellos no saben que si primero lo salado y lo dulce o que si esto no y esto comimos ayer, o sea, a ellos eso no les importa, ¿verdad? Y la última pregunta, sabemos que este método se va a abordar más profundamente en una exposición que ustedes tienen más adelante, explíquenos brevemente de qué se trata, cuándo va a ser y cómo pueden participar. Sí, estamos invitadas, mi socia y yo estamos invitadas a dar esta plática en la Baby Expo que se va a llevar a cabo el 1 y 2 de abril en el Gran Tical Futura Hotel, ¿verdad? en el, en el, en el área del Expo Center de Tical Futura. Durante la Baby Expo pueden encontrar los horarios en la página de ellos, ¿verdad? Están también en Instagram y en Facebook. En este momento aparecen las formas de contacto para que ustedes puedan buscar exactamente esta charla y otras más que van relacionadas con la maternidad y el cuidado de los bebés. Así que, gracias Natalia por haber venido y por compartir nuevamente estos conocimientos que son muy interesantes y para todas las personas que no pudimos responder todas las consultas pues en este contactenos y ya saben que pueden seguir conociendo más sobre este método en esta charla que se va a dar en abril. Así que, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Recordamos que pueden leer el resumen de este consultor en la edición Empresa de Prensa Libre. Mañana este programa se transmite martes y jueves a las 9.30 horas por Prensa Libre TV. Hasta la próxima. Estoy invitando a los empresarios guatemaltecos a que vayan al Business Revolution el 28 de febrero en el auditorio de la UFM. Es un evento de plataforma digital, es un evento de mercadeo digital, es un evento del futuro de cómo se hacen los negocios en este país y cómo se pueden hacer, cómo puede crecer en el plan guatemaltec. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.